¿No hay nadie? No. Pues anda, ayúdame con las facturas, hija. No, tenemos que hablar. ¿De qué? Le he dado muchas vueltas y pensaba no decir nada, pero creo que es mejor que suelte la bola. ¿Qué ha pasado, Marga? Ayer te oí a hablar con Bremón. ¿Seguro que no hay nadie? He echado el pestillo y he puesto el cártel de cerrado. ¿Y exactamente qué fue lo que escuchaste que le dije a Bremón? Todo. Que contrataste un detective privado para buscar a mis violadores. Iriarte, ¿no? Él era el detective. Papá, ahora ese hombre está muerto. ¿Qué ha pasado? No lo sé, lo único que sé es que apareció flotando en un embalse. Lo mismo se cayó, se ahogó solo, aunque tiene pinta de ser algo violento porque al parecer tenía problemas con el juego. Vamos, que lo de la casa era mentira. ¿Qué casa? La que en teoría estaba construyendo. Él no era tu cliente. Tú eras su cliente y por eso venía aquí, ¿no? ¿Me puedes contar qué es toda esta historia? Claro. Es verdad, lo de la casa nos lo inventamos porque, bueno, yo le pedí, por favor, que no... Que esto no trascendiera a ningún sitio. No teníamos que inventarnos una excusa. Pero bueno, cliente sí era, ¿eh? Porque tú sabes que todo el mundo necesita herramientas. Yo venía y compraba cosas que... ¿Puedes dejar de mentirme? No te estoy mintiendo. Vale. O sea, que ir y Arte solo venía aquí para justificar sus visitas. ¿Y por qué hablaba conmigo? Me refiero. ¿Por qué me paro en la parra y otro día en la calle? ¿Qué quería? Supongo que haría conocerte al yo contarle la historia de lo que pasó en Salamanca, quien lo siento mucho de verdad y no quería que se produjese esa situación, pero supongo que sería por eso. ¿Pero se encontró? ¿Encontró a los que me violaron? No. No, 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 no. La investigación estaba completamente estancada. ¿Eso no le dijiste a Bremón? Bueno, a Bremón le dije lo que ir y Arte me dijo a mí, pero la investigación estaba exactamente igual que cuando contraté a irte. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando para ti? No sé, dos, tres meses como mucho. Los detectives son caros. ¿Qué hiciste? ¿Vendiste la casa de Salamanca para pagarle? ¿O fue para comprar la pistola? Porque supongo que un arma ilegal será cara también. Porque sabes que es ilegal, ¿no, papá? ¿Qué pensabas hacer? ¿Liarte a tiros con esos hombres? ¿Matarlos? ¿Qué pensabas hacer? ¿Me puedes explicar lo que pensabas hacer o no? ¡Papá, que me lo digas! ¡Que no lo sé! ¡Vas a ir a la cárcel! ¿Sabes que si haces eso vas a ir a la cárcel? ¿Y qué quieres? ¡Que también me quedes sin padre! Marca, por favor, no me hablaste así ni me digas esas cosas. ¡Que no puedo pasar páginas y tú no pasas páginas, por favor, papá! ¡Pasa páginas ya! ¡Que no puedo pasar páginas! ¡Que no puedo pasar páginas! ¡Que me quitaron todo lo que tenía, todo! ¡Que mataron a tu madre! ¡Que te destrozaron la vida a ti y yo no estaba allí para ayudarlos! ¡Yo no estaba allí! ¡Ya, pero es que si hubieras estado a lo mejor también estarías muerto, papá! ¡Hala! ¿Tú sabes lo que es vivir con esto? ¡Que no es tu culpa! Si no es, porque yo no he estado allí para defenderlos. ¿Y qué? Si ahora me atropellan, ¿también es tu culpa? Pues mire, si te atropellas, te juro que dedicaría el resto de mi vida en contra del conductor. Y te entiendo, papá. De verdad que te entiendo. Entiendo lo que sientes. Pero es que eso no me ayuda. Ni te ayuda a ti, no nos ayuda. Tienes que aprender a vivir con el dolor. Necesito que seas sincero conmigo. Solo nos tenemos el uno al otro y yo quiero confiar en ti. ¿Quieres que seas sincero contigo? Pues esta es la verdad. Yo no voy a descansar hasta dar con esos tres desgraciados. Y no voy a parar hasta que paguen por lo que hicieron. No voy a parar, Marga. Y nada de lo que tú me digas o hagas va a hacer que cambie de opinión. Lo siento, hija, pero he sido ya lo suficientemente sincero. No voy a parar. CC por Antarctica Films Argentina